Oye, y luego vamos a platicar de Maxine Gutzay y de Doña Rosalba. Ay, Doña Rosalba, ya ves que es medio figurosa, ¿verdad? Sí. Doña Rosalba, le encanta el chisme, le encanta la cámara. Y entonces, pues, Maxine Gutzay, que le dio material al hablar mal de Geraldine Bazal, pues resulta que Doña Rosalba ya tiene un pretexto más, ¿no? Llevaba como siete años exprimiendo a Irina Baeva, ¿no? Su motivo número uno de salir en las cámaras era su opinión de Irina Baeva. Pues ahora su opinión es de Maxine Gutzay. Estuvo en la marcha, la entrevistaron muchos medios de comunicación y volvió a remeter contra la reina de la radio. Ay, ella misma, ella misma le ha contestado, le dice, o sea, yo veo que le decían, oye, y que pareja, sí, cada quien en su casa. Pero imagínense el sufrimiento que tienen los padres, los hijos de esas personas que la tenían de novia. No, pero ella ha seguido molestando. Ya he escuchado la otra vez, dijo, ay, que soy maléfica, que le faltan los cuerpos. Digo, bueno, pero yo no soy cornuda como ella. Así que no tengo cuerpos. Yo tengo una aurora, pues, una persona que cree en Dios y que también sé quiénes son las personas malignas, ¿no? Maléficas. A ver, varias cosillas que dijo. Hay algunas imprecisiones de la señora que yo respeto mucho y me caí bien y todo. Pero a ver, doña Rosalba. Primero, no fue esas personas, no hablen plural, porque la señora Maxine tuvo una relación, sí, donde no se casó con Rogelio Azcárraga, pero fue una relación de 30 años, porque ella dice, esas personas. Luego dice, yo no soy cornuda. Bueno, es que Maxine era cornuda, ¿no? Maxine tenía una relación con un hombre que por no sé las razones, esa la sabrá la familia y la sabrá ella, pero nunca se casaron, ¿no? Y efectivamente, cuando le preguntabas a Maxine Goodside sobre qué relación tenía, decía, sí, tengo un novio, pero cada quien en su casa no te decía el nombre, porque pues era su jefe, ¿no? Era el dueño de la empresa que acaba de fallecer el año pasado, ese señor, don Rogelio. Y entonces, este, creo que doña Rosalba un poco exagera, me parece, ¿no? O sea, sí la pone como si fuera la amante del, de, de media farándula, porque habla como en plural y estos señores, no, 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 pues si nada más era un señor. Es don Rogelio Azcárraga, con R-N. Ajá. Murió el 12 de abril del 2022, hace... ¿Poco más de un año? Poco más de dos años. ¿Dos años ya? Estamos en el 2024. ¿A poco? Abril 2022, 12 de abril. Ay, qué rápido. Dos años, más de dos años, sí. Ajá. Claro. Entonces fue una sola persona, no le, no le, no le eché tantos, doña... Sí, 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 exageré, exageré, exageré. Fue una persona, y la verdad es que si el comentario de Maxime fue desafortunado, lo comentamos aquí, nosotros lo dimos, le dimos como esta cobertura, pero me parece también que doña Rosalba ya también, ya se agarró de ahí, te digo, durante siete años, se agarró del chongo con Irina Baeva, y ahora va a agarrar a Maxime. Andaba en la marcha doña Rosalba. Ajá. ¿Quién sabe qué andaba haciendo ahí, pero le encanta el mitote? Ahora, yo me pregunto, ¿qué sentirá, por ejemplo, Geraldine Bazán de ver a su mamá en el mitote? Porque Geraldine Bazán siempre ha sido como muy correcta, ella solo al principio de las razones de su divorcio, dijo, estas son, y ta, 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 y ni modo. Y luego ya durante muchos años se mantuvo como muy al margen, pero la señora nunca se ha mantenido al margen. Es que la señora está viviendo el sueño de su hija, pues ella quería ser la famosa, lo está logrando y lo está consiguiendo, que es lo mismo. Es cierto. Eso pasa mucho, ¿no? Las mamás de famosos o famosas que ellas querían figurar y a través de sus hijas se proyectan, y luego consiguen ellas un poco de fama. Le pasaba a la mamá de Gloria Trevi, ahorita ya no tanto, como que ya no le gusta tanto salir, pero en los noventas, ¿te acuerdas que hasta daba declaraciones muy desafortunadas? Doña Gloria, pero Doña Rosaura impulsó a Geraldine y rogaba para que la entrevistaran, pero pues casi, casi decía, entrevístenme a mí. Claro. Sí, sí, sí. Entonces ya, Doña Rosalba, tampoco, tampoco está padre, o sea, pongas en el papel, el comentario fue desafortunado de Maxine, sí lo fue, pero lo dijo una vez. No, pero es que lo dijo dos veces. ¿Qué? Gerald Maxine. Otra vez, ya lo volví a decir. Pues por eso, por eso Doña Rosaura, Rosalba, Rosalba, está, exacto, está contestando por su hija por segunda vez. Ok. Porque yo lo que vi que reclamaba es que le dice que es como un diablo ella. Ajá. Eso es lo que está enojada, que porque dice que Maxine ha dicho que Doña Rosalba es como un diablito. Ajá, sí. Ajá, pero no sé si volvió a decir lo de la puntita. No, 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 este reclamo es porque ahora sí ya atacó directamente a Doña Rosalba. Ah, pues sí, pero lo de la puntita lo dijo una vez, en cambio Doña Rosalba van a ver que de aquí a la eternidad va a decir. Pero es que no, lo de la puntita se lo preguntaron ahí en el chacaleo y ella ni siquiera se atrevió a decir la palabra, dijo eso que dijo la señora, o sea, como que. Claro, porque sí fue muy ofensivo, sí fue muy ofensivo, pero, pero, por ejemplo, Geraldine, que ya es una mujer adulta y se puede defender, lo hizo de una manera muy sutil su defensa, ¿no? Como muy dama, como muy de, pues yo creo que está mal porque en los medios de comunicación, to, 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 to. Pero en cambio Doña Rosalba se fue hasta la, hasta la cocina con Maxine. Arrepentido debe de estar Juan Osorio de haber contratado a Irina Baeva. Irina Baeva. Sí, resulta que Irina Baeva, pues ya lo comentábamos, pues lamentablemente logró, este, el sábado vender solamente 60 bolsas. Completos. 15 mesas de 4 personas cada una. Ok. Entonces logra vender esa cantidad de un lugar de casi 800 butacas. O sea, el porcentaje, no sé qué sea, pero, no sé de porcentajes, pero esto llega como ni al 20, ¿no? Obviamente. Regla de tres, regla de tres. Es, es un porcentaje muy pequeño. Y, este, a mí me contaron, porque anduvo por ahí usmeando un amigo que tenemos, anduvo ahí viendo los ensayos y me decía, mira, que llega muy temprano. O sea, el esfuerzo está. Es que sí. Está llegando muy temprano para ensayar, ¿ok? Y lo da todo. O sea. Es el 15%. Ah, gracias. Anda muy energética y, y, y dicen, suda muchísimo. Y lo da todo, este, ensayando, porque ella está queriendo llenar el papel. Eso, eso es importante decirlo. Esta mujer, si se está esforzando, se está dando, yo creo que el 300%, pero a lo mejor, pues, no le va, no le va a dar, no lo va a poder lograr. En tres meses, sí. Y entonces, pues, en tres meses se acaba, ¿no? Dicen que son 60 funciones, dijo Daniel Elvita, pues, se va a acabar en tres meses. Bueno, pues, cuando llegue Nicola ya no va a haber nada. No, pues, no. Ya, ya, ya tiene, ya llegó, ¿no? Ya, ya, ya llegó. Ya se integró. Ya. Este fin debería de estar. Bueno, pues, podría subir un poquillo la taquilla. Sí, puede subir, pero aguarte que es el novio de México. Y entonces, Irina, este, de verdad, se está esforzando, llega muy temprano a los ensayos, esto me lo contaron, alguien que la vio, la vio ensayar y me dijo, está sudando como loca, está aventando mucha más energía, pero, pues, es que es una mujer muy fría. Y te voy a decir, te voy a contar una anécdota que me contaron que, 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 que está interesante. Justamente por ser una mujer como muy fría de emociones, eso nunca ha generado que tenga una buena relación con las hijas de Gabriel Soto. A mí me contaron que en el departamento que compartía con Gabriel Soto, que ayer les estaba yo contando, que cuando ya ahora que se querían separar, la primera vez que se querían separar, que fue cuando hacía la novela de Mi Camino es a Marte. En aquel momento, compartían la renta y entonces, porque el depa es grande, porque ahí tienen una habitación las hijas de Gabriel, para cuando van. Pero ellas nunca han querido convivir con Irina. Gabriel sentía que por la frialdad de su personalidad, como que tiene cara de nada. O sea, no sabe si está enojada, si está contenta. Y entonces las hijas, pues nunca han sentido como, como cariño por parte de ella. Ok, ni interés. Y fíjate que durante la estancia de Geraldine Bazin, en la Casa de los Famosos, se nos pasó un dato. Resulta que era una fiesta que tenía la música a todo volumen. Este Geraldine creyó, yo creo que no lo íbamos a escuchar. Como cuando entró al baño. Ándale, pero bien que había subtítulos. Y entonces hay un video de ella, diciéndole a uno de los integrantes. Oye, pues sí, es que mis hijas como que no, con Irina no, 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 no. No hacen click, no hacen click. Pero fíjate que, por ejemplo, dice una de las veces cuando estaban grabando esa telenovela. Llegó una de mis hijas con unas pulseritas. Y le pregunté, ¿y quién te las regaló? Una actriz, Sara Corral. Oh, mira qué diferencia. Pero además, Sara Corrales, cuando una de las hijas de Geraldine se enfermó, Sara Corrales le escribe en Instagram, poniéndose a sus órdenes para ver si la podía ayudar. Y entonces le dijo, dijo ella, Geraldine decía en ese video. Yo no le respondí, pues por obvias razones, para no, 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 no deberían de en ese momento cruzar cosas, ¿no? Porque aparte no era oficial la relación de Gabriel con Sara. Yo no le respondí, pero ahí se vio la diferencia de persona. Claro, apenas andaba queriendo y Irina, que ya tenía mucho tiempo, yo creo que nunca hizo eso. Correcto. Y entonces Geraldine decía, pues es que ahora sí que todo se gana, ¿no? O sea, también el cariño se tiene que ganar, sobre todo cuando estás conviviendo con las hijas de tu pareja que es divorciado, ta, 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 ta. Y pues, mira, esos datos me parecen interesantes un poco para definir la personalidad de Irina. Ahí te va un tercer dato que me contaron ayer también. Ay, es que de veras me encanta que mis amigos me cuentan todo. Entonces resulta que me contaron que cuando ya Irina estaba en Televisa al principio, vivía en unos departamentos no muy modernos, no tan así tan modestos, normalones, ¿no? O sea, no eran ni muy humildes, pero tampoco eran para una actriz de Televisa. El caso es que vivía ahí cerca de Televisa y que era muy amable. O sea, que a todo mundo le decía buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y que cuando empezó a funcionar sus telenovelas y ella le empezó a dar personajes más importantes, si te vi, no te conozco. Pues entonces es cierto lo del supuesto novio, Alfredo, que dicen que pues como que lo engatusó, es la palabra. O con Emanuel. O con Emanuel. Emanuel Palomares, que lo deja cuando su carrera empieza a despuntar y la de Emanuel todavía no despuntaba. Entonces que se la topó una de las vecinas en Televisa y hola. Y no, como si no te conozco, no te saludo y me vales. Esa es Irina Bae. La nueva, porque la de antes sí era amable cuando recibió. Exacto. Ay, qué feo, cómo cambia la gente. ¿Qué dicen faldilludos? ¿Qué cuentan? Ah, mira, ya me están contando más. Virgen de los frijoles. Mira, me están platicando. Ah, que por cierto, ayer decían en unos comentarios que si era Sara Corrales la que me estaba mandando info. No, fíjense que no. Yo me llevo muy bien con Sara. No, es que a veces hay alejo, que no sé qué. Pero no, no es ella. No es Sara. Pero lo que sí me están platicando es que Sara Corrales sí jugaba mucho con las hijas de Gabriel, que se llevaban muy bien y eso era la vista de toda la producción de la telenovela. Y que las niñas la iban a buscar a su camerino. Es que Sara, no saben, yo sí que he convivido con ella vía redes, es bien linda. O sea, te habla y te habla como si te conociera de toda la vida. Muy cariñoso, ¿no? Sí, como buena colombiana. Los colombianos son muy cariñosos. Si algo de fiel, cuando la gente va de turista a Colombia y regresan, yo le preguntaba a mis amigos, ¿y luego cómo te fue? No, es que no sabes, los colombianos son tan apapachadores, tan fiesteros, tan agradables y te lo dicen. Entonces, pues, Sara, obviamente, ¿no? ¿Cómo ves? Bueno, Sara Corrales ya tiene pareja. Sí, ya tiene pareja para ti. Espérense, ahí va más. A ver. Y luego en el video de Geraldine, de la Casa de los Famosos, este video que se nos pasó de noche a todos, resulta que Geraldine le dice a la persona, le dice que gracias a Sara Corrales, la relación de Geraldine y Gabriel volvió a ser buena. Órale, ok. O sea, si algo le debe Gabriel Soto a Sara Corrales, fue llevarse bien con su ex. Algo similar a lo que pasó con Araceli Arámbola y Luis Miguel. Que Araceli hizo que Stephanie Salas volviera a tener una buena relación y su hija Michelle con Luis Miguel. Y fíjate que en tan poquito tiempo, ¿no? ¿Crees que Irina Baeva será la peor aventurera? Dice la encuesta de hoy, casi dos mil votos. El 83% dice que sí, la peor aventurera. Y el 16% dice que no. Ok. Ahí va más chisme. Chisme, chisme, chisme. Resulta que me están platicando ahorita que hablábamos de las carillas. Si alguien ha sido famosa por sus carillas, sobre todo al principio, que no eran tan famosas ese procedimiento, es Adela Noriega. Y entonces me está contando un amigo que la entrevistó y me dice que le olía la boca muy feo. Por las carillas. Porque además, por las carillas y porque fumaba como chacuato. Ah, sí. El chofer, bueno, ¿qué era chofer? El guardaespaldas. Ajá. De Adela Noriega contó hace algunos años que Adela Noriega se fumaba una cajetilla diaria o cajetilla y media. Pues imagínate cómo huele. Sí, cómo huele. Y si le sumas las carillas. Ajá. Entonces, eso es lo que me están platicando, que la última vez que alguien le entrevistó, que Dios guarde la hora. Ajá. Que a lo mejor por eso llegaba tarde. ¿Por qué? Pues. ¿Por estar fumando o por qué? Pues por estarse tallando los dientes para limpiándoselos a chichacitos. ¿No? No sé. Oye, ay, te cuento una cosa, Irina Baeva. A ver, échale. Es que luego pasa, ayer me platicaba un amigo, por ejemplo, que en un gimnasio, pues de repente, ustedes saben, los gimnasios son de olores. O sea, el gimnasio nunca va a oler bonito, sobre todo a horas pico. Pero hay de personas a personas, hay personas con humor más fuerte que otras. Y entonces me contaba que un día la dueña de un gimnasio fue y le dijo a un chico, le dijo, oye, con toda la pena del mundo, ten, le dio un desodorante. No. ¿Y quién era el chico? No, no era famoso. Pero espérate, ahí te va. Pero entonces yo me acordé y dije, Angelina Esma, productora de Televisa, un día llegó a los camerinos y le dio un champú a Irina Baeva. Porque la, ya, Irina Baeva va para acá, Irina Baeva va para yo. Pues es que ahorita estamos hablando, ahora te toca Irina, ni modo, pues estamos hablando de ti, ni modo, pero pues así es la vida. Y ella lo sabe, porque fue público. O sea, la gente en los, en los, este, ¿cómo se llama? El maquillaje, lo vieron, que llegó y le dijo, se quejan mucho de ti y le dio un champú. Chin, champú. Y se lo agarró. Pues sí, era la productora. Ah, no, pues sí. ¿Cómo no? Sí, hubiera sido lo de Manuel Palomares y se lo había. Toma, ¿qué? O Sara Corrales, pues se lo desparrama en la cara. La cara. Y no, hubiera sido Geraldine, la descalabra. Bueno, oye, y luego vamos con Irina Baeva, que nos la corrieron de aventurera. Qué joder, es que esto tiene tantas lecturas, esto está digno de analizar a profundidad lo que acaba de pasar con Irina Baeva, estas semanas de turbulencia para Irina Baeva, y que, y que, bueno, ayer por la tarde empieza a correr la declaración de, de Juan en, en Televisa Espectáculos, diciéndoles que el 18 de julio se presenta la nueva aventurera, justo en el debut de Nicola se anunciará quién es la nueva. Y que, y que mira, lo entrevistan al llegar al teatro, da una breve declaración de un minuto, donde entre las cosas que dice es que justo sale por, por la presión mediática, ¿no? Él mismo lo acepta, que fue por todos los comentarios que dieron en la prensa y en las redes sociales. Es decir, pues es que, mira, las cosas han cambiado tanto, a tal grado están cambiando las cosas. El público tiene tanto peso al momento de expresar una opinión, aunque no hayan visto la obra. El, el, el hecho de poder expresarse marca, está marcando agenda. Y entonces, por primera vez, una aventurera es eliminada, es corrida. Sí, por la, sí, por la prensa, o sea. Por la prensa y por el público. Todos tenemos un, un grado de responsabilidad en esto y lo, y lo debemos de aceptar. Todos los que hayamos comentado algo de Irina Baeva, hayamos escrito algo de Irina Baeva, tenemos parte de responsabilidad. O sea, tú, Edwin Palencia, tienes un porcentaje. Yo también, este, sí, es que esto está cañón. O sea, vamos a entender lo que acaba de pasar. Esto no hubiera pasado hace 20 años en Aventurera, ¿no? Por, por muchas razones. Primero porque había una, una líder que era Carmen Salinas, que sabía manejar las situaciones y las crisis, las sabía manejar a la perfección, ¿no? Cuando vivió la crisis de que, de que Diz González se embarazó en plena obra, ahí fue, ¿no? O sea, lo, lo, una, una crisis. Cuando, este, Niurka se peleó con ella, ahí fue otra crisis. Cuando Patti Navidad era hipocondriaca, ahí era otra crisis. Y así fue viviendo que Ninel Conde no bailaba bien, porque desde aquel entonces venía la frase de Niurka, bailas, bailar. Y ahí viene, cuando Ninel no bailaba bien en Aventurera. Acuérdate. Pues, pues sí, pero también acá hay un tema de, de machismo, ¿no? Yo de repente si he llegado a opinar es porque he visto el desempeño de ella y digo, pues yo no soy bailarín, pero se nota que todavía ella no le sabe a esto, ¿no? Pero también hay un tema acá que es el machismo. O sea, que es por toda esta historia de la relación de ella con Gabriel. Y vengo yo y también me cuestiono y digo, ¿y entonces por qué no se le aplican también a Gabriel cuando él hace sus obras? Y no es por mandarle malas vibras, porque Gabriel me cae muy bien, lo he entrevistado y es un gran tipo. Pero, ¿por qué solo castigarla a ella también? Porque eso lo hacen por eso, más que todo. Pero es que también, vamos a ser claros, Irina Baeva no es la mujer más agradable del medio. O sea, cuando, no es muy carismática, no es grosera, pero tampoco es una chispita andante, ¿eh? O sea, también. Y entonces, como que de alguna manera, pues no se ha podido olvidar esta historia y el público al que va, principalmente su carrera, que es el público de las señoras que ven telenovelas, pues no está siendo aceptada porque siempre traerá bajo la sombra el haber sido la amante, la que le quitó, así lo ven, la que le quitó el hombre a Geraldine. Aunque la responsabilidad en gran parte era para Gabriel, aunque nadie le quita a nadie algo que no es, porque no es suyo, no es de su propiedad, pero así se ve, así se interpreta. Y pues, como yo digo, Juan Osorio tuvo que recular y tuvo que dar marcha atrás porque él decía que no, que nos esperáramos tres meses. Ok. En tres meses, como dijo el producer, en tres meses nos vemos entonces. Exactamente, en tres meses te compro tu boleto de dos mil pesos, ¿no? Tres mil pesos. Al principio estaban en tres mil pesos mexicanos. Entonces, en tres meses tal vez te compro el boleto y a ver, y vemos, porque si sigue Irina Baeva, pues ¿cómo? Entonces, la presión mediática y la presión de todos a través de las opiniones hicieron que Irina Baeva esté fuera de aventurera y sea una de las aventureras con mayor fracaso. No es la primera aventurera que fracasó. Adriana Fonseca fracasó. Yatana fracasó. Maliyani Marín fracasó. Ninel Conde fracasó. Y ahí le vamos a agregar Irina Baeva. Y ¿sabes qué? Otra cosa también le suma para que esto pasara es la presencia de Araceli Arámbula en Perfume de Gardenia. Ah, pero aguántame eso, pero acuérdate que esa es la segunda hora. Ahorita hablamos de Araceli. Me callo. Ahorita vamos contigo, Araceli Arámbula. Pero a ver, tenemos encuesta de Irina Baeva. Claro que sí, te la leo. Estás de acuerdo con la salida de Irina Baeva de aventurera y son más de 2.200 votos. Y el 87% dice que está totalmente de acuerdo y un 13% que no. O sea, es obviamente impresionante el porcentaje de gente que dice está bien, Irina no era la mejor aventurera. Y esto abre la posibilidad a que la obra de teatro funcione. Esto abre la posibilidad de que la obra de Juan Osorio recupere la inversión. Y pues suena rudo, pero pues a lo mejor era necesario. Había que cortar una cabeza y la cabeza que había que cortar era la cabeza de quien se estaba criticando. Pero aparte de Irina también tiene muchas cosas que mejorar porque yo he escuchado a periodistas que hablan también de los números, de cómo pues llevan el ritmo de la obra y todo eso. Entonces también esa parte la tienen que mejorar y buscar una protagonista de peso.